Leeré tres poemas de mi último libro, Almenara de sueños. El primer poema se titula Hoja muda. Estás ahí. Nuevamente estás esperando que crujan mis latidos. Que se deshaga en voces de auxilio lo que el alma esconde con avaricia de paz y de quietud. Te busco. Te persigo con ansia en la maraña de mis días blancos. En los pálidos muros que levanta el silencio, al otro lado de los abrazos rotos. Y otra vez, hoja muda, desvalida, me rescatas de las frías aguas que inundan la memoria. Para yacer a tu vera, calladamente, mientras crecen trigales a orillas del recuerdo. Errante frío. Te cubre la densa noche con su áspera escarcha, con sus gélidos silencios y apagadas estrellas. Y es entonces cuando escuchas el lento latir de tu memoria, las huellas que tus pasos han dejado. Frases dibujadas en tu piel, dulcemente. Palabras que el mar convirtió en hojas selladas por la espuma de las olas. Trazos que abrazaban tus sentidos. Plácido remanso de tus sueños. Ya ha perdido su tibieza la almohada. Solo queda el errante frío del silencio. Mares de silencio. Se apaga la tarde como lumbre revestida de rocío. Como llama resquebrajada en cenizas, que el aire ahuyenta hacia atardeceres remotos. Donde la luz alumbraba perpetua. Donde aún se escucha el trinar de un jardín de media tarde. Y la memoria huya, enredada en la penumbra. Serpentea ansiosa por las almenas de tu alma. Avanza sin tregua por mares de silencio. Por los solitarios espacios que guarda tu ser. Mientras sientes que la vida pasa y pesa. Mientras sientes que la vida pasa y pesa.